Bien, bienvenidos. Hoy vamos a tener el paso a paso en este video del borguñón caraqueño. El borguñón caraqueño, que es una receta donde unimos dos gastronomías totalmente distintas. Va a estar acompañado de una guarnición de tomate cherry, pues lleno de pesto de abacate y un postre que es el famoso tiramisú, postre típico de Italia. Y a este postre le vamos a colocar algo nuevo o algo distinto, porque lo vamos a hacer con unas panelitas San Joaquín. Todos sabemos que el postre tiramisú lleva unas soletillas o lo que le llaman en Venezuela lengüezuegra. Hoy lo vamos a hacer con unas panelitas San Joaquín. Para el borguñón necesitamos los siguientes ingredientes. Bien, una vez que conocemos ya los ingredientes que necesitamos para el borguñón, aquí tenemos la carne, que es una carne de osobuco, conocida en Venezuela como lagarto sin hueso. Entonces vamos a proceder con todos los ingredientes. Vamos a prender aquí un fuego moderado, fuego no tan alto. Vamos a buscar las tocinetas que tenemos en la heredera. Las tocinetas las vamos a cortar, a picar en cuadros pequeños. La idea es, con las tocinetas, cortarlas en cuadros pequeños. Poner aceite de oliva, que ya lo podemos ir poniendo. Una cucharada de aceite de oliva aproximadamente. Y esperamos a que caliente. Agregamos la tocineta. Durante 5 minutos vamos a saltear las tocinetas. ¿Para qué? Para que todas las tocinetas sueltan la grasa. Extraigan toda la grasa que tiene la tocineta. Y con esa grasa que se extraiga la vamos a reservar para usarla para saltear el resto de los vegetales e incluso la carne. Mientras la tocineta está sofriéndose vamos a proceder a cortar la cebolla. Quitamos el culo de la cebolla. Hacemos 4 cortes para que sea más fácil quitar la piel. Es fácil usar la puntilla. Entonces debemos acortar en bruno ajo la cebolla. Vamos a agarrar papel absorbente. Y vamos a secar un poco la carne. A secarla muy bien. Salpimentamos la carne. tirar la carne. Vamos a poner a la carne ahora harina de trigo. Para que el sellado de la carne sea más eficiente Esta harina que nosotros vamos a usar en la carne Una vez cuando metamos todo al horno Esta harina nos va a ayudar o va a actuar como una ligazón Va a hacer que ese vino que tenemos ahí O esa salsa Sea más espesa, tenga más cuero Las tocinetas están doradas, han botado su grasa Retiramos la tocineta Y reservamos la grasa que hemos extraído de la tocineta Y con esto es que vamos a seguir Procedemos a saltear la carne, la zanahoria e incluso el sofrito caraqueño Borgoñón es un plato típico de Francia, de la región de Borgoña Y que lleva su nombre por dos ingredientes característicos Uno que es la carne de buey Porque el plato original se llama Vieux Borgoñón Que se traduce como buey a la borgoña Es un plato que lleva carne de buey Y que lleva vino borgoña Que es un vino con denominación de origen De la zona de borgoña Que proviene de la cepa de la uva de puñón Vamos a proceder a sellar la carne Vamos a retirar una bandeja para el horno Y vamos a ir poniendo todo aquí Vamos a precalentar el horno a 180 grados Y vamos a ir poniendo todo aquí Retiramos, vamos poniendo la carne La bandeja para el horno Aquí vamos a sellar todo Bueno, una vez que ya hemos retirado la carne Estamos sofriendo la cebolla, el ajo Vamos a agregar el pimentón Recuerden que este es para el sofrito caraqueño Vamos a picar el mají Retiramos la semilla Agregamos el cebollín El ajo porro Con el ajo porro Para terminar el sofrito caraqueño Tenemos tomates que ya hemos pochado previamente Si, lo hemos puesto en agua hirviendo Hemos retirado la concha Lo vamos a hacer con caser Le vamos a retirar la semilla Recuerden que es tomate Sin piel y sin semillas Vamos a agregar Un poco de cilantro Que siempre También es característico De nuestra gastronomía Vamos a usar nada más las hojas Para evitar que Los tallos vengan a amargura Ponemos el cilantro Ahora vamos a salpimentar Vamos a ponerle comino Y otro ingrediente característico De nuestra gastronomía Las dos cucharaditas de papelón Una vez todo esto listo Vamos a También abro en la bandeja Junto con la carne Vamos a Desglasar con el vino Que tenemos aquí La olla Vamos a desglasar La zanahoria Las vainitas Las vamos a agregar Cuando la preparación Tenga aproximadamente Una o dos horas en el horno Lo que queremos es Que Se sienta La zanahoria La vainita Que estén crujientes Dentro de la preparación Recuerden que tengo Un fondo de carne Carlos de carne Un litro aproximadamente Lo ponemos aquí también Siempre lo de la cocina Es importante Mi esposa A ver el video ¿Ves? Me va a sacar en cada Pero ves Sí Tengo aquí ya La carne sellada La tocinita El sofrito caraqueño Agregamos ahora La pasta de tomate Cucharadita de jengibre rallado Vamos a Llevar esto Al horno Esto va al horno Durante Dos horas y media Tres horas O hasta O hasta Que la carne Esté blanda Una carne Que se deshaga En la boca Bien Ya nuestra Nuestro burguñón Tiene aproximadamente Dos horas En el horno Así que vamos a saltear Un poco La verdura El mirepois En su porción La vamos a retirar De burguñón Para retirar esto Podemos rectificar Los sabores La sal La pimienta Vamos a rectificar Un poco los sabores Vamos a agregar pimienta Vamos a agregar sal Y agregamos Los vegetales En este punto También podemos comprobar La carne Y bueno Muevemos al horno La guarición Vamos a hacer unos tomates Cherry Relleno Perfecto De aguacate Vamos a elegir Unos tres tomates Que vamos a hacer Con los tomates Cherry Quitamos la parte superior De los tomates Una cuchara pequeña Retiramos La parte interna La cuchara Y vamos retirando La parte interna Lo vamos a rellenar Con un pesto de aguacate Que tenemos aquí Para hacer este pesto De aguacate Tenemos 60 gramos De queso crema Una cucharadita De zumo limón Que ya se le agregué El queso crema Pesto Le damos dos cucharaditas De pesto Y tenemos aguacate Vamos a retirar el aguacate Procedemos a unificar Todo esto Procedemos a adivinar Dos tomates Y agaramos Dos Dos hojitas de Recuerden El buque carguien Lo introducimos ya A esta altura De la De la De la preparación De la cocción Vamos a poner Dos tomates cherry Primero con el pesto Fíjense que va quedando De esta manera Bien Vamos a presentar Vamos a sacar Del horno El burbujón Bien Para presentar Nuestro burbujón Ya tenemos Fíjense que en el plato Ya tenemos Nuestros tomates cherry Relleno con pesto de Aguacate Vamos a saltear Unos champiñones Que es lo último Que le vamos a poner Al burbuñón Y Clarificando Una mantequilla Especialmente Una cucharada De mantequilla Recuerden que Cuando trabajamos Con mantequilla Siempre ponerle Un puntico De aceite Para evitar Que se quene Tener preparado Nuestra pimienta Nuestra sal Entonces Ponemos los champiñones Salteamos Sal y pimienta Entonces aquí estamos A estos champiñones Le damos un regalo Un poquitico de vino Toque de vino Llegamos que vapor Llegamos que vapor Vamos a poner en el plato De esta forma Vamos a poner el champiñón Vamos a ponerle también Esto podemos abrir Un poquito más aquí Un poquito más aquí Ok ¡Vamos! 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 ¡Vamos!